hey amigos hola que tal como están ya los extrañaba la verdad ya extrañaba mucho su compañía y todo pues nada ya estamos en una aventura más y esta vez nos toca nada más y nada menos que muse en la gira de we are the people y pues nada ya estamos súper súper preparados ya tenemos aquí todo todo listo el postercito la mascarita que no debe de faltar en esta gira ya está todo ya está todo 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 pues nada apenas vamos llegando al foro sol hay muchísima gente y bueno pues ya les estaré contando más adelante qué es lo que vivimos en esta grandiosa experiencia hoy vengo con varios amigos hoy vengo con varios panas de la de la preparatoria imagínense ahora sí que el rock el rock nos junta el rock nos une mis amigos de la universidad mi buenema una vez que se llaman mariana y gerardo aquí están presentes con nosotros así que bueno pues nada solamente a esperar que nos espera de este increíble concierto ya que en monterrey en guadalajara fue un exitazo entonces pues qué mejor qué mejor que ver qué tal amigos que espera de esta de esta de este regreso de niños a méxico ahora qué tal no pues ya son tres anuitos que generalmente se pasaron desde la simulación curiosamente se pasó muy muy rápido por la pandemia pero de hecho sí va a ser súper genial hasta fue una gran sorpresa que hayan estrenado el disco bueno pues ya ven la energía a flor de piel con todos aquí con toda la bandita pues nada amiga qué tal cómo están cómo están venimos a ver amigos emocionadas si es su primera vez no hay hemos ido a todos los conciertos de mí a todos a todos al palacio al simulación meta a todos ay qué padre desde cuándo desde el 2000 quién sabe cuándo en serio qué padre qué padre a ver cuéntenme cuéntenme sus experiencias a ver yo quiero escucharlas ustedes son las más el año pasado experimentadas sí es tu primera vez no es mi segunda vi en el simulación y ahorita voy a nosotros fuimos a de second lab a a drones vinimos a simulation theory y vinimos a ahorita a algún lado de equipo perfecto y qué les ha parecido los cambios que ha tenido los cambios que ha tenido con el paso del tiempo bien ojalá toquen verona no van a tocar verona pero ojalá la toquen sí la van a tocar esperemos esperemos porque si no van a tocar verona van a ver y tú yo estoy muy emocionado la verdad estoy muy muy bien la mascarita el postre ya estamos puestos estamos puestos para el concierto van a estar en general no no vamos a estar en gradas perfecto yo también sí de hecho sí cuando fui cuando fui al simulación imagínense estuve hasta enfrente en la en la en la pasarela no pues caótico casi me desmayo así que bueno así que bueno disfrútenlo y gustan compartir sus redes es un saludo y un mensaje a la bandita para que se anime a experimentar este tipo de cosas y que vengan que son muy buenos conciertos Me encanta mucho. Da unos conciertazos muy buenos. Vale. Seguimos viendo. Gracias. Así es, caballeros. Aquí estamos. Finalmente. En el concierto de Muse. En la primera noche. En la primera noche. En el Foro Sol. Tercera noche. En la ciudad de México. En la República Mexicana. Y vean nada más. Qué chulo se ve. México ama la piratería. Y aquí está la prueba de ello. Mira las almohadas. Hay hasta almohadas. Con Rammstein. Me acuerdo que había hasta cochonetas. Así que bueno. A ver qué tal nos va amigos. Allá adentro. Seguimos en sintonía. ¿Qué tal amigos? Ahora sí. Finalmente. Ya estamos adentro del Foro Sol. Para la primera noche de. Es We of the People. Sean ustedes bienvenidos amigos. Aquí estamos. En la monumental. Foro Sol. Ya está. Me puse. El tatú. La playera. La mascarita. Todo. Ya está. Ah. Y hasta el póster. No puede faltar el póster. Así que amigos. Pues nada. Estamos sumamente emocionados. Incluso. La radio. La radio nos va a transmitir. Miren nada más. Este va a ser un evento épico. Este va a ser un evento fenomenal. Y pues. Qué mejor que iniciar el año. En conciertos. Porque el primero de enero. Nos fuimos a. Al Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero hoy es nuestro primer concierto del año. Y miren a quién está aquí. Mi brother. Emanuel. Un excelente amigo de la prepa. Y una gran. Gran amiga de la prepa. Y de la universidad. Así que no venimos solos. Venimos. Más que acompañados. A disfrutar. De esta gran gira. De Muse. En este. En este 2023. Finalmente. TikTok ya saben. Voy a seguir correr próximamente ya. Ahora sí ya. Ahora sí ya. Ahora sí ya se van a poner las pilas. Así que nada. Pues ahorita ya va a tocar de warning. Y más al rato. Míos. Así que seguimos al pendiente amigos. Y los mantengo al pendiente de cualquier situación. Míos. We are the people. Estamos subiendo las escaleras. Y santo Dios Cristo. Redentor. Bueno. Eso no es el punto. El punto es de que estamos a punto de entrar. A las gradas. Del mítico. Foro Sol. Para la gira de Muse. De We are the people. Así que. Vean nada más. Qué chulada. Pero vean nada más. No inventen. Estamos bien perros lejos. Pero. No importa. Estamos aquí. Ya en un ratito. The warning. Y más tarde Muse. Papá. ¡Ay, Paulino! ¡De aquí soy! ¡Somos todos los ciudadanos de México! ¡Woohoo! ¡Novenos de madres! ¡Gracias a todos los ciudadanos de México! ¡Somos todos los ciudadanos de México! ¡Gracias a todos los ciudadanos de México! ¡Vamos! ¡Gracias a todos los ciudadanos de México! ¡Gracias a todos los ciudadanos de México! ¡Gracias! 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 ¡Ey! 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 ¡Por favor! ¡Ay! ¡Pinche, Ale! ¡Y este, Ale! ¡No te vayas a caer! ¡Tanto! ¡Dios Paus! ¡Oh! Lúcete mi amor 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 ¡A ver, verte! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡A ver, tú, 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 tú! ¡Ey! ¡Wow, oh, my God! Eso es tipo una sorpresa. ¡Gracias! 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 ¿Sigue grabando? ¿Sigue grabando? ¿Sigue grabando? ¿Sigue la cabeza? ¿Siguegraff? Nosotras han ganado ¿ closed? Oye. Le ditches. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! 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 ¡Eh!! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cerveza, cerveza! ¡Cerveza, cerveza! ¡Cabrones! No todos toman cerveza ¡Cerveza! No todos somos briados ¡Suscríbete! 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 ¡Alto! ¡No! ¿Lafelíz te queda? ¡Muy bien! La verdad es que la verdad es que el control de mi vida Y ahora, y finalmente se aline 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 Y finalmente Y finalmente se aline 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 ¡Te amo, Melanie! ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están, roqueos? Pues aquí seguimos en el concierto de Muse. La verdad es que se les están pepando con todo. Allá en aquel lado está el concierto, el escenario y bueno. Pues ni modo, nos tocó hasta acá, pero la intención es para que cuente. Apoyar a Muse. Aquí el tapaje y toda la cosa. La verdad es que se está poniendo muy, muy padre. Tienen un set list espectacular. Ahorita no sé qué estén haciendo, pero está perfecto. La verdad es que está muy, muy bueno el evento. No, no tengo palabras, la verdad. La última vez que los vi fue en el Simulation, en el 2019. Y wow. Por mi situación de salud pensé que no iba a poder vivir. Pero pues eché todas las ganas del mundo y aquí estoy. Aquí estoy. Disfrutando a Muse con mi mero mero compa. Mi mero mero amigo del alma. La primera vez que él viene al concierto de Muse. Y próximamente estaremos en el teléfono de Gull. De Flipper, aquí mismo en el Foro Sol. Así que pues a seguir disfrutando amigos. Seguimos en el concierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues ya terminamos el primer concierto del año Permítame tantito Permítame tantito Ya terminamos el primer concierto del año amigos Ya todo increíble La verdad estuvo muy muy padre Muse Vio las mejores rolas Que la verdad tiene en su repertorio The Warning Tuvo una presentación impecable La verdad Ya empieza a desalojarse la gente Ya es hora de irnos Pero bueno Pues así empezamos Este año de conciertos Nuestro primer concierto del año Y en unos días regresamos para ver A The Flipper y Motel Crew Aquí con la bandita Con mi compa Pues nada Gracias por el apoyo Gracias por todos sus buenos deseos Ahora que estuve un poquito Bien estable De salud Pero echándole ganas y perseverando Miren Aquí estamos Nuevamente Las aventuras del Foro Sol De conciertos De aventuras Ah por cierto Les voy a dar un pequeño spoiler En febrero Un día antes de mi cumpleaños También nos vamos a saltar En paracaídas hermanos Así que Para los que me siguen apoyando Y siguen el canal Y permítanos un poquito Este Ya nos están corriendo carnales Entonces bueno A lo mejor sigo El vlog Más adelante Allá afuera Donde No nos estén fregando Y este Bueno Pues nada Gracias a todos Por sus buenos deseos Gracias a todos En serio Y bueno pues Este festival Este concierto Nos lo pasamos Increíble Nos seguimos viendo Y muchas gracias En serio Por el apoyo Hasta luego Que tal amigos Como están Pues nada Finalizamos Una aventura más El primer El primer Concierto Del año Papá Muse We love the people Papi Que les digo Gracias Gracias por todo el apoyo Gracias por todos Sus mensajes Esa fue la gasolina Ese fue Todo Para que yo Saliera adelante Para que Le echara muchas ganas Y que Una enfermedad No No arruinara Mis planes Pues nada Como dice Pentagón Junior Cero Miedo Yo no tenía miedo Y no me iba a dejar Vencer Y aquí estamos Cumpliendo Un objetivo más Por segunda vez Muse Pero ahora Con su gira We love the people Y que la verdad Está de 10 La verdad La verdad Está de 10 Sacaron una lista Preciosísima Se me pasó Tan rápido El tiempo Por primera vez Fui A un concierto Con mi hermano Del alma Manuel Y Coincidí Con otros compañeros De la preparatoria Que también les gusta Míos Y Una experiencia Increíble Yo siempre Se los he dicho Así vayas Mil veces A eventos De lucha libre Todas Todas las veces Son diferentes Y Todas las veces Tienes diferentes Experiencias Esta no fue La excepción No tengo palabras Honestamente Pensé que ya no iba a ir Por la situación De salud Pero pues muchas gracias En serio En serio Muchas gracias Amigos No tengo palabras Estoy Estoy llorando De la emoción Estoy llorando Por el apoyo Que me dieron Y sin su apoyo Sin sus porras No sé Muchas cosas No serían posibles No tengo No tengo palabras No tengo No tengo como Agradecerles Pero Pero no hay que rendirse Amigos No hay que rendirse Hay que seguir adelante Y hay que seguir Disfrutando de la vida Bueno Pues así empezamos Este año Bueno Lo empezamos El primero de enero En la arena México En el consejo mundial Tuve la situación La retención médica Pero ya estoy bien Veanme Enterito Hasta más gordito Bueno Eso no me alegra tanto Y Pues si Siempre si fui A ver A A mí Y en unos días Nos vamos a Death Flipper Y Mothley Group Y en febrero También Nos estamos yendo A Emostagia Y nos estamos yendo En marzo A Here Comes the Kraken Se vienen muchas sorpresas Se vienen más eventos Así que Amigos Sigan al pendiente De las redes Va a haber sorpresas Eso ya se los dije Como Como agradecimiento Va a haber sorpresas Entonces Sigan al pendiente Amigos Familiares Conocidos Seguidores Todos 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 Sigan al pendiente Porque tú puedes ser El ganador De Una sorpresa Una sorpresa Un autógrafo Un boleto Lo que sea Créanme que es de corazón Así que nada Gracias Nuevamente Y pues Nos estamos viendo Hasta la próxima La próxima La próxima Gracias por ver el video.